3. Se han revelado las clasificaciones de valor de la marca estrella coreana para el mes de octubre. Del 30 de septiembre al 30 de octubre, el Instituto de Reputación Corporativa de Corea analizó grandes datos de estrellas en campos que van desde cantantes hasta actores, actrices, atletas, personalidades de la televisión y más. 4. Los valores de la marca estrella analizan elementos que incluyen relaciones entre la estrella y el consumidor, reacciones positivas o negativas, interés de los medios, etc. Para el mes de septiembre, el grupo masculino de K-Pop BTS ocupó el primer lugar con 9.921.620 puntos de marca en total. El segundo lugar fue para el grupo de chicas K-Pop BLAC K-PINK con 6.565.540 puntos, mientras que el tercer lugar fue para el futbolista Song Heung-min con 6.992.036 puntos. Los cantantes Yu y Lim Yeung-gun ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Las 30 estrellas coreanas principales en términos de clasificación de valor de marca para septiembre son, en orden, bts, pl, ac, k, p, i, n, g, up, sun, g, yu, lim Yeung-gun, kin, min, yae, Girls Generation, Kym Yuna, New Jeans, yu yae, su, c, twice, ybia, exo, k, dan, yale, nct, red velvet, par keun-bin, se bentee. Le chan guon, yo un tak guon yu, bae kion, wong tae yeon, ge, ide le kim ho yon, le yung yae kim hi esu cha un gu, le gyorri huna, o my girl, le se un hi, le sang min, le ss r a f i m, riu yun yin, m a m a m o, le byung hun, le yung yun, hungusun, de boys, aes pa kim yon, suk yon yun mu, madon suk kim, suon, kim yon min, oe un yon, son gaen, h n sung hi, stre i kids, b to be hung don won, le se yon, x i de park se o yun, lim, sang yun, so, xi se o, sun si kim, m o n s t a x, kim hun ho kim xin yon, han yun yun, gui a yun, jay park, son suku, han min ho, hong yin yon, kang don won, u h m yi won, yo y kim yon, xion, homis, tiko, nami yun, riu hun yeol, nmi xx, yuk suung yai, son m yi hio, fromis, barra baja, 9, jesi kim tae ri, le yon, won, yan abi, tak yae hun, hong yung, hong yung, gichan, buk, le anake, primerg, skium, spio, le se un yung, kium seo, kim he yae, le yong yi, eo yae park, hio xin, beo, choi yen a hung, so min, hung, chae yeon, y yeom yung a. Música Música Música